Taza, café y vídeo. Chicas, espero que habéis hecho los deberes y que ya hayáis aprendido lo que es la base de la pirámide de Zoedraelos porque ahora vamos al siguiente nivel. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Como habéis visto en el título de hoy, vamos a hablar de la parte central de la pirámide de Zoedraelos. Vamos a hablar en concreto de los transformadores, que sé que lo estabais esperando porque os gustan mucho los transformadores, que yo no sé. Pero antes, os voy a invitar a que suscribáis, que eso me ayuda mucho y porque además tenemos un sorteo de 200 euros para gastar en Sephora cuando lleguemos a los 1.000 suscriptores. Así que no pierdas el tiempo y suscríbete. Vale, si no sabes lo que es la pirámide de Zoedraelos, te dejo el vídeo por aquí. Y si no sabes lo que es la base de la pirámide de Zoedraelos, te dejo el vídeo por aquí. Si no has visto esos dos vídeos, no vas a entender muy bien este vídeo. Así que te invito primero a que veas esos dos y luego ya veas este. Ya hemos aprendido la base. Ya sabemos que hay que protegerse la piel, que hay que ponerse protector solar, que hay que utilizar antioxidantes, que es súper importante. Y ahora vamos a la parte central de la pirámide, los transformadores. ¿Qué son los transformadores? Pues como la propia nombre indica, pues nos transforman, transforman nuestra piel. Una vez que ya tenemos la piel protegida, una vez que ya tenemos la piel bien hidratada, etcétera, que eso sería por las mañanas, por las noches, es que vamos a utilizar esos componentes que van a transformar nuestra piel, que van a hacer que nuestra piel se renueve, que eliminemos arrugas, manchas, etcétera. Cada una escogerá el transformador que más se adecue a su problema o a lo que ella quiera transformar. Entonces, por un lado tenemos los ácidos, que tenemos los alfa hidroxiácidos y los betidroxiácidos. Tenemos ácido glicólico, ácido mandélico, ácido láctico. Y luego tenemos, por ejemplo, los que sigan los betidroxiácidos, tenemos, por ejemplo, el ácido salicílico, que es más indicado quizá para pieles grasas, porque trata como mucho mejor lo que son problemas de acné, limpia en profundidad el poro, etcétera. Una vez que hemos escogido qué ácido queremos utilizar, pues es cuestión de empezar con un porcentaje bajo, que si no sabéis muy bien el tema de ácidos, yo tengo un vídeo hablando del ácido glicólico, que lo dejaré por aquí también, y podéis ir a echar un vistazo y ahí explico mi experiencia con los ácidos, en concreto con el ácido glicólico. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es escoger una, si nunca habéis utilizado, es escoger un porcentaje bajo e intentar que vuestra piel se vaya adaptando a este porcentaje. Si tienes la piel sensible, rosácea o dermatitis atópica, etcétera, no es muy recomendable. Sería mejor que cuidaras a un dermatólogo y que el dermatólogo te aconsejara qué es lo que debes utilizar. Pero ir por libre. Cuando tienes una patología de este tipo, no es lo más recomendable. Podéis hacer más mal que bien. ¿Qué es lo que hacen los ácidos? Hacen una exfoliación química, es decir, tú no tienes que frotar la piel ni tienes que hacer absolutamente nada. Te lo pones como una crema más o como un gel, depende del formato en el que venga. Tú lo aplicas en la piel y dejas que se absorba y ya puedes pasar a tu hidratante e irte a dormir. Los ácidos lo que hacen es, en esa renovación celular, estimulan la elastina, el colágeno, reducen arrugas, eliminan, no eliminan, pero sí que reducen la apariencia de las manchas. Si tienes problemas de acné, también ayudan mucho con el acné, sobre todo el ácido salicílico, pero el ácido glicólico, que en mi experiencia son los dos ácidos que más he utilizado, a mí me han ayudado los dos más o menos por igual. Sí que el ácido glicólico he notado más, que ayuda más a conseguir una luminosidad y a difuminar las arrugas de una manera más efectiva. En mi caso, cada una, cada piel es un mundo y cada problemática es un mundo. Entonces, lo que hace es difuminar todas las líneas de expresión, consigues luminosidad, porque acordaros que por las mañanas estamos utilizando antioxidantes que ayudan a la luminosidad de la piel. O sea, esta conjunción de por las mañanas utilizar antioxidante y protector solar más por la noche, utilizar un ácido, por ejemplo, vais a veros la piel muchísimo más luminosa, muchísimo más difuminada, las arrugas, difuminados los poros, etc. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues por las noches, al principio empezaremos en un porcentaje bajito y utilizaremos un día sí, un día no, o un par de días en semana y vemos cómo reacciona la piel. ¿Qué reacciona bien? Pues para adelante. ¿Qué veis que igual es muy fuerte para vosotras, es muy irritante? Pues es mejor parar y no utilizarlo. Hay gente que se anima y dice pues voy a hacer que mi piel se acostumbre. Eso ya es cada cual. Yo recomiendo que si notas escozor, al principio puede ser que lo notes, pero no debería ser una cosa muy continua. Debería ser, una vez que tu piel se ha acostumbrado, que ya no sientas nada. Pero si ves que es demasiado y que no lo puedes aguantar, no lo utilices. No arriesgues tu piel. ¿Vale? Que muy poca gente siente picazor o escozor o irritación. Poca gente. Pero si hay alguien por ahí que igual tiene la piel sensible y nunca lo ha sabido, nunca ha sabido que tiene la piel sensible, pues igual al utilizar un nacido descubre que su piel quizá es un poquito sensible. Empezamos con un porcentaje bajo y con el tiempo, y cuando digo con el tiempo, puede pasar un año, dos años, con el tiempo podéis subir el porcentaje. ¿Qué os va bien con el porcentaje de un 5% o un 8%? Pues no hace falta que subáis. ¿Que veis que ya no se hace el mismo efecto? Pues podéis subir un poquito más. Una vez que ya hayáis establecido vuestra rutina con vuestros ácidos, es muy importante que por las mañanas sobre todo utilicéis protector solar. Lo repito, ya sé que en la base de la pirámide ya lo expliqué y se supone que lo estáis haciendo, pero lo repito otra vez por las mañanas, es muy importante vuestro protector solar. ¿Qué marcas os puedo recomendar? Hay miles de marcas. Lo que sí os voy a recomendar desde mi experiencia es que utilicéis marcas de farmacia. Y cuando digo marcas de farmacia, sé que en Latinoamérica creo que cuando dicen farmacia es como supermercado, me parece, algo así. Me refiero a farmacia europea, ¿vale? Donde tú vas a comprar los medicamentos. Entonces, estos laboratorios que se encargan de hacer formulaciones, medicamentos para enfermedades, etcétera, para mí, en mi modo de ver, son los más fiables, son los que mejor formulaciones hacen. Y la relación calidad-precio es inmejorable. Hay laboratorios que son un poquito más caros que otros. Tenéis SkinCeuticals, tenéis Isdin, tenéis Cantabria Labs, que quiero decir, hay muchísimas marcas. Es escoger la que más os guste o la que por experiencia ya estéis más acostumbradas o si tenéis una farmacia de confianza, los farmacéuticos os pueden aconsejar cuál es el más adecuado para vosotras. Recordad que los farmacéuticos hacen formulaciones. Quiero decir que si tenéis la suerte, como tengo yo, de tener una farmacéutica que le gusta el Skincare, el cuidado facial, entonces ya habéis triunfado porque os va a recomendar súper bien. Entonces, antes de ir a comprar un ácido, lo siento mucho, pero a una perfumería de una marca cosmética, yo os recomiendo que vayáis a la farmacia y que compréis un producto de farmacia. Un laboratorio que hacen buenas formulaciones. Dicho esto, la que no quiera utilizar ácidos y prefiera utilizar retinoides, pues es lo mismo. Hay que empezar con un porcentaje bajo que hacen los retinoides, pues difuminan arrugas, estimulan la elastina, despigmentan también según qué tipo de manchas, porque recordad que todo esto va haciendo una renovación celular que hace que todas esas células muertas y todo eso que está en nuestra piel, que hace que nuestra piel esté apagada, lo elimina, lo elimina y lo elimina. Entonces os queda una piel limpia, fresca, nueva, renovada y lo vais a notar enseguida. O sea, igual en tres semanas ya os veis la piel diferente. Yo recuerdo que cuando empecé con el ácido glicólico, a la semana, yo no me di cuenta, se dio cuenta una amiga, me dijo, tienes la piel súper bien, ¿qué estás haciendo? Y dije, bueno, empezado con el ácido glicólico, pues se te nota un montón. Y solo lo utilizaba dos veces en semana. O sea, imaginaros, y empecé con un porcentaje al 8%, que es bajo. Entonces, yo os recomiendo que empecéis tanto con los retinoides como con el ácido en un porcentaje bajo y progresivamente ir subiendo los días en los que lo vais a utilizar o elevar el porcentaje cuando ya llevéis mucho tiempo y veáis que vuestra piel ya os lo está pidiendo. También podéis utilizar el ácido y los retinoides alternados. Es decir, un día podéis hacer ácido, al día siguiente retinoides, pero en mi experiencia yo, Vanessa, prefiero centrarme solo en una cosa, elegir o ácidos o retinoides. Para mí. Porque en mi experiencia cuando empiezas a meter muchas cosas, para mí saturas la piel. Entonces, es mejor que elijáis un componente, ver cómo funciona, que no os gusta, que el resultado no es el que estáis esperando. Oye, pues podéis probar con otra cosa. Si habéis empezado con ácidos, pues dejáis el ácido a un lado y empezáis con los retinoides y veis que os funciona mejor. ¿Vale? Entonces, eso es a cada cual su necesidad y sus gustos preferenciales. Entonces, ¿qué tenemos más como transformadores? Los despigmentantes. ¿Qué hacen los despigmentantes? Despigmentan. Nos eliminan esas manchas tan fastidiosas que tenemos en la piel y que no queremos ver y que queremos ver nuestra piel súper lisita. ¿Qué ocurre? Que si tú estás utilizando protector solar y antioxidantes por las mañanas, vas a evitar esas manchas. Vas a evitar que salgan esas manchas. Si tú cuidas tu piel por las mañanas, esas manchas no tendrían por qué salir. Pero vamos a poner que tú te estás cuidando y que aún así salen manchas. Pues tienes que utilizar despigmentantes. En el mercado hay infinidad de despigmentantes. Tenéis en Caudalie, tenéis en SkinCeuticals, tenéis un montón de marcas que tienen despigmentantes. Es lo mismo. Es elegir el que más se adoque a vuestro tipo de piel, a vuestra necesidad, a la edad que tenéis. No es lo mismo despigmentar manchitas cuando tienes 30 que cuando tienes 50. Cuando has estado embarazada, cuando has tenido... Las manchas son distintas. También una recomendación muy muy importante es que si tenéis manchas acudáis a un dermatólogo o a vuestro farmacéutico. Es decir, no perdáis dinero, no tiréis dinero probando cosas porque fulanita os ha recomendado o porque menganita os ha dicho. No. Porque cada piel es un mundo. Yo os puedo decir, yo utilizaría pues eso, de SkinCeuticals, tal. A lo mejor a mí me ha funcionado, pero es que las manchas es una cosa muy muy personal. No es como las arruguitas o como la luminosidad que sí que te puedo decir oye, pues esta marca funciona súper bien y seguramente te irá bien. Las manchas es otra cosa porque depende de qué haya provocado la mancha es mejor utilizar un producto o es mejor utilizar otro. Y eso os lo va a decir mejor que nadie un dermatólogo. Más que nada es porque si no podéis tirar el dinero, si utilizáis una marca que os han recomendado o que habéis visto en una revista o en un anuncio y no es adecuada para vuestro tipo de mancha no es que os vaya a hacer nada malo, simplemente es que la mancha seguirá y habréis gastado un dinero que no os está sirviendo para nada. Entonces es mejor que acudáis a un profesional que os recomendará realmente qué es lo que os hace falta para vuestro tipo de mancha. Este vídeo es simplemente informativo para que sepáis, para que entendáis que depende de qué cosa queráis atacar pues tenéis diferentes opciones y que si no tenéis la base del cuidado facial que serían protección, antioxidantes e hidratación, si eso no lo estáis haciendo por mucho transformador que estéis utilizando no vais a conseguir el resultado óptimo. Una vez que ya tenemos claro la base y ahora ya sabéis qué es lo que tenéis que utilizar o por lo menos ya sabéis qué podéis atacar, ya estáis en el buen camino de tener una rutina bastante, bastante, bastante potente. Para el próximo vídeo hablaremos de los optimizadores. No son tan importantes como la base ni como la parte media de la pirámide pero con los optimizadores ya conseguiréis cerrar el círculo y conseguiréis una piel fantástica, os lo aseguro, os lo aseguro. Entonces bueno pues ya estamos ya hemos terminado hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en los comentarios qué estáis utilizando cuáles son vuestros productos favoritos qué problemas tenéis entre todas nos ayudamos que estamos creando una comunidad fantástica donde todas nos ayudamos donde todas comentamos donde todas nos aconsejamos y me está encantando así que chicas comentad abajo en los comentarios vuestras experiencias y vuestras preguntas vuestras dudas y entre todas nos vamos a ayudar ¿vale? Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo ¡Chao!